¡Suscríbete al canal! 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 La Canadá, Bárbara Ruiz, la cubanísima. Chao, Pino. ¿Qué volá, César? Ven acá, Chico Cruzado, ¿por dónde anda la cubanísima? ¿Quién sabe? Me dijeron que andaba por Roma, por Colombia, por Perú, por dónde. Caballero, ya llegué, estoy en Cuba. ¿Qué volá, qué voló? ¿Qué pasó? Chao, Marcos Cruzada. Conmigo no pasará. ¿Qué volá, qué voló? Como él, repítelo otra vez. ¿Qué volá, qué voló? ¿Qué pasó? Conmigo no pasará. ¿Qué volá, qué voló? Como él, repítelo otra vez. Me he trazado una meta y es hacerte bailar. Por eso voy a apuntar con toda la artillería. Atención, la pista ya va a estallar. Pregúntale a Bolonguiro. ¿Qué volá, qué voló? ¿Qué pasó? ¿Cómo tú estás? Conmigo no pasará. ¿Qué volá, qué voló? Como él, repítelo otra vez. ¿Qué volá, qué voló? ¿Qué pasó? Conmigo no pasará. ¿Qué volá, qué voló? ¿Cómo él, repítelo otra vez? Soy rumbera de esquina, que adora al guaguán con cubana. Como el tren, la rumba, el sol y el yoruba. Mis toros respiran cuba. Pregúntale a Bolonguiro. ¿Qué volá, qué volá? ¿Qué volá, qué volá? Esta es mi cubanía. Cuéntame, Bolón. ¿Cómo te va? Oye, Bolón, Bolón. Solo preguntaré qué volá. Respóndeme, Bolón. ¿Qué volá? ¿Qué volá, qué volá? Oye, Bolón, Bolón. Solo preguntaré qué volá. Respóndeme, Bolón. Bolón, Bolón. ¿Qué volá, qué volá? Oye, Bolón. Yo sé que tú eres cacique en tu onda callejera. Pero te aconsejo que coja la cera. ¿Qué volá, qué voló? Coge la cera, Bolón. Coge la cera, Bolón. ¿Qué volá, qué voló? Te sugiero que te cuides y que prestes atención. ¿Qué volá, qué voló? ¿Qué volá, qué voló? Coge la cera, Bolón. Ay, qué volá, qué voló. ¿Qué volá, qué voló? Tú eres de la caliente, te gusta la rumba y te gusta el vacilón. Oye, Bolón. Oye. Brásame atención. Coge la cera, Bolón. No bebas tanto whisky, no bebas tanto rojo. Coge la cera. Te veo volado como una cafetera. Coge la cera. Deja la rumba, la rumba ontela. Coge la cera. Así como te pones, ya quitas la cartera. Coge la cera. Sí, claro, claro, Wilfredo. Vamos a compartir, por favor. Pesos está caliente, más caliente del ambiente. Coge la cera, Bolón. Coge la cera, Bolón. Te cae, te brota. Eso es, problema, problema. Aquí estamos, aquí estamos. Aquí estamos con la música italiana. La cubanísima, tu mavera. Que volá, que volón. No hay pa' tanto que ahora. No hay pa' tanto que ahora. Con esta espléndida voce de la música cubana, de la música actuale, contemporánea de Cuba. Finalmente un pochino de dentro, el sentimiento del jardín, el fico rico, domani, domani. El fico rico abre, domani. Coge la cera. Si diverte la gente plena. Domani, chiquísimo. Comentino a popolare de nuevo el nuestro jardín. El jardín del fico rico. Hay cuánto me viene que toda la gente que está a Leos, que está a Lontana, da Brindisi, dalla Puglia, dal Salento, no puede venir a asistir a la prima de esta estación. Hola, ¿sé? Ven aquí, chico. Tres de la estación del fico rico. Tres de la ciudad. ¿Quién sabe dónde? Y siempre que la música cubana, siempre que la música cubana, siempre que la música cubana, siempre que la energía positiva, se rima solo del ritmo, de la cultura, de la arte de la música cubana. Sano repetitivos, pero es la verdad. Esta es la verdad. Ritmo Armonía, Massimo DJ Roger. Un abrazo a todos ustedes, gente plena. Y esto es Salzone Live Radio. Recuerda, la número uno. A promocionar la música cubana. Y de ropa, dale feliz. Eso. De la nueva, de la nueva, de la nueva música cubana. Como vacilón, como alcorro, lumba, timba, que tú quisieras tener. Esa es la nueva generación de la música cubana. Esa es la nueva generación de la música cubana. No de artistas, sino de mimos chistes. Yo veo la orquesta. Cada cuente, toda la linfla. No olvidas lo que me toca, que eso así no puede ser. Sale fuerte. No, 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 no. Muy fuerte. Muy fuerte. Hay algo real en la vida, que no debes olvidar jamás. Chao, 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 chao. Dicen que la envidia es la combinación con la vida. Para todo el que me envidia y a todo el que no me ama, yo me llamo vacilón. Dicen que la envidia es la admiración con rabia. ¡Bien asesos! Dicen que la envidia es la admiración con rabia. ¡Como! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Sube, por favor, sube! Dicen que la envidia es la admiración con rabia. Hay algo real en la vida. Dicen que la envidia es. Que no debes olvidar, no, no. Que la cheque Dios me dio. Dicen que la envidia es. Tú no me lo vas a olvidar. Admiración con rabia. ¡Ven, ven, ven, ven! Dicen que la envidia es. Ven pa' que me veas. ¿Cómo me pongo pa' tu pelea? Dicen que la envidia es. Sea como sea. Admiración con rabia. Es como una maldición. Dicen que la envidia es. Envidia en tu corazón. Yo no sé por qué. Te causó ese dolor. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Cómo me estás rebasillando? ¡Mi música! ¡Venga, me caigo pasando! ¡Fuega, niño! 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 Tengo un cajóncito chiquitico así, chiquitico así, con un santo que se llama El Eguá. Dios de los caminos y las entusias. Ciega. Por eso le voy a llamar. Yo tengo un Eguá que está detrás de la puerta, para los malos ojos, para las malas lenguas. El Eguá, el Eguá. Yo tengo un Eguá que está detrás de la puerta, para los malos ojos, para las malas lenguas. Yo tengo un Eguá que está detrás de la puerta, para los malos ojos, para las malas lenguas. El Eguá, el Eguá, el Eguá, porque es un niño chiquito y también quiere que él lo atienda. Yo tengo un Eguá que está detrás de la puerta, para los malos ojos, para las malas lenguas. Pero pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué. Para los malos ojos, para las malas lenguas. Pero pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué. Para los malos ojos, para las malas lenguas. Para los malos ojos, para la mala lengua Para los malos ojos, para la mala lengua Para los malos ojos, para la mala lengua ¡Suscríbete al canal! 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 Escucha mi consejo, esto sí que no es en vano Nadie quiere a nadie, se uve Nadie quiere a nadie, se acabó el querer El tipo le compró de todo y ahora lo están echando con un bebé Nadie quiere a nadie, se acabó el querer Nadie quiere a nadie, se acabó el querer Con cuidado contra él, consejo sano Se acabó el querer Adiós, 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 adiós Se acabó el querer Se acabó el querer Se acabó el querer Ya se me alentó la fiesta Se acabó el querer Cuando llegaron los tres Se acabó el querer Y él haciéndose la buena Se acabó el querer Y él, y el mareado sin saber Se acabó el querer Y el mareado sin saber Se acabó el querer Le dije Con la positiva maquillera como es Oye, bien lo que te digo Con la positiva maquillera como es La goza está rojo vivo Con la positiva maquillera como es Y la niña está grabando Con la positiva maquillera como es Con la guita y con los mango Con la positiva maquillera como es Deja la niña está rojo vivo Con la positiva maquillera como es Deja la niña está rojo vivo Salta en la esquina Con la positiva maquillera como es Porque si no Deja la niña está rojo vivo Te coge la andina Con la positiva maquillera como es Así que tú La vitamina La vitamina La vitamina La vitamina La vitamina ¡Gracias! 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 Música Música Para ti, para mí, para el mundo entero Traigo mi melodía, traigo sabor, traigo mi alegría Música que emociona, traigo salsa en los tiempos de corona Traigo mi melodía, traigo sabor, traigo mi alegría Música que emociona, traigo salsa en los tiempos de corona Música Hoy el mundo está tranquilo, ya no hay diversión en masa Quiero cantar desde casa, esta salsa que te inspiro Y este coronavirus, que no nos deja salir No me deja divertir, ni gozar de lo que ansío Traigo mi melodía, traigo sabor, traigo mi alegría Música que emociona, traigo salsa en los tiempos de corona Traigo mi melodía, traigo sabor, traigo mi alegría Música que emociona, traigo salsa en los tiempos de corona Música Ya todo el mundo aburrido, con tanta regulación Queremos salir de casa, bailar salsa y formar rumbo Pero con fuerza y mucha calma, te digo Mejores tiempos vendrán Medicina pura y fina, María Te trabo el todo junto a Amsterdam Música que emociona, traigo salsa en los tiempos de corona Música que emociona, traigo salsa en los tiempos de corona Esto suena tan sabroso, hace tu día más hermoso Música que emociona, traigo salsa en los tiempos de corona Te traigo salsa buena de la luna, coge el tumbao mulatona Música que emociona, traigo salsa en los tiempos de corona Dime cuando puedo ir a la calle a bailar con mi bombón Música que emociona, traigo salsa en los tiempos de corona Música que emociona, traigo salsa en los tiempos de corona Ya tengo la medicina y trato de salir, y trato de salir Música que emociona, traigo salsa en los tiempos de corona Y trato de salir, y trato de salir, ya tengo la medicina y trato de salir, y trato de salir. Sa, 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 camina, para los cubaníacos del mundo. ¿Qué es lo que tiene Cuba? Que el mundo entero arrebata, su música, su baile, y sus lindas piel mulatas. ¿Qué es lo que tiene Cuba? Que el mundo entero arrebata, su música, su baile, y sus lindas piel mulatas. Y sus lindas piel mulatas. Somos el centro del mundo, ya la gente lo asegura, por nuestra forma de ser, identidad y cultura. En la música, en los bailes, nunca falta la alegría, todos quieren ser cubanos, mi gente, ¿quién lo diría? ¿Qué es lo que tiene Cuba? Que el mundo entero arrebata, su música, su baile, y sus lindas piel mulatas. Alegría, 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 mi gente. Que el mundo entero arrebata, su música, su baile, y sus lindas piel mulatas. Y como si fuera poco, se está diciendo en Europa, que gozar con los cubanos, mi gente, ya está de moda. Y alguien dijo de buena fe, hay que desgracia la mía, y es porque ya lo cogió, la cuba manía. Mano pa' arriba, el mundo. ¿Dónde está mi gente linda de Cuba? ¿Qué es lo que tiene? Cuba linda, cuba hermosa. Cuba es un jardín de rosas. Yo te aseguro que allí la vida es más sabrosa. ¿Qué es lo que tiene? Si ve a qué me levanta el candido de un gallo. Cuba, ¿qué es lo que tiene? Seguro que estás en Cuba. ¿Qué es lo que tiene? Hay la tierra en el ritmo y la rigura. Mi Cuba, ¿qué es lo que tiene? Vivimos del sabor y la alegría. ¿Qué es lo que tiene? Porque mi pueblo tiene sueño y fantasía. Mi Cuba, ¿qué es lo que tiene? Conozca a Cuba primero, compa. Oye, escucha bien. Esto suena a Cuba. Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Raoni, suena. Cuando hice esta canción, lo hice porque sentía mucha gente que en el mundo gustaba a mi melodía. Somos ejemplos para muchos, porque nos sobra talento, tanto amor, gran sentimiento, con ritmo y con melodía. Y me temo a todo el mundo, la cubamanía. Ay, y me temo a todo el mundo, mi gente. Cubamanía. Sí. Cubamanía. Se comenta en Europa y América Latina. Cubamanía. Que llegó tu sonero con su fuerza y alegría. Cubamanía. Que venimos caminando, mira, con ritmo y melodía. Cubamanía. Regalando, regalando al mundo entero un derroche de arambodía. Cubamanía. Y mucho corazón. Vamos para allá. Mano para arriba el mundo entero. Cubamanía. 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 Date quieto. Sí, señor. Cubamanía. Oye, mani, apretaste, mi hermano. Mira, pa' eso. Raoni. Cubamanía. Eso, eso. Cubamanía. Iván Elsonero, qui con noi, qui su Ritmo Armonía, con Massimo Roger DJ. Oggi la red está facendo un po' le pizza, ma sicuramente perché è realmente caliente l'ambiente, realmente l'aereo è caliente. Creo que estamos en 40 grados más o menos aquí donde yo vivo, en Brindisi, en Salento. Es un calor tremendo, parece estar en Cuba, de verdad. La música es cubana, la gente también, y ahora vamos ancora caminando. Eso es, una del sonero con su cubanía. Báilalo, báilalo, aprovecha. Báilalo, báilalo. Somos el centro del mundo, ya la gente lo asegura, por nuestra forma de ser, identidad y cultura. En la música, en los bailes, nunca falta la alegría. Todos quieren ser cubanos, mi gente, ¿quién lo diría? Que es lo que tiene Cuba, que el mundo entero arrebata, su música, su baile, y sus lindas pie mulatas. Y como si fuera poco, se está diciendo en Europa, que gozar con los cubanos, mi gente, ya está de moda. Y alguien dijo de buena fe, ay, qué desgracia la mía, y es porque ya lo cogió, la cuba manía. ¡Mano pa' arriba, el mundo! ¿Dónde está mi gente linda de Cuba? ¡Caray! ¿Qué es lo que tiene? Cuba linda, Cuba hermosa, Cuba es un jardín de rosa. Yo te aseguro que allí la vida es más sabrosa. ¿Qué es lo que tiene? Si no, que me levanta el cantillo de un gallo. ¿Qué es lo que tiene? Seguro que estás en Cuba. ¿Qué es lo que tiene? Hay la tierra en el ritmo y la rigura. ¿Qué es lo que tiene? Vivimos del sabor y la alegría. ¿Qué es lo que tiene? Porque mi pueblo tiene sueño y fantasía. ¿Qué es lo que tiene? Conozca a Cuba primero, compa. ¡Eh! Oye. Escucha bien. Esto suena. ¡A Cuba! ¡Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá! ¡Robin! ¡Suena! Cuando hice esta canción, lo hice porque sentía mucha gente que en el mundo gustaba mi melodía. Somos ejemplos para muchos, porque nos sobra talento, tanto amor, gran sentimiento, con ritmo y con melodía. Y me temo a todo el mundo, la cuba manía, ay, y me temo a todo el mundo, mi gente, cuba manía. ¡Sí! Cuba manía. Se comenta en Europa y América Latina, que llegó tu sonero con su fuerza y alegría, que venimos caminando, mira, con ritmo y melodía. Regalando, regalando al mundo entero, un derroche de arambodía. Cuba manía. Y mucho corazón. ¡Vamos para allá! ¡Vamos para arriba el mundo entero! Cuba manía, cuba manía, cuba manía, cuba manía, el nuestro moto, el moto del Talzón Live Radio, el moto del Ritmo Ammonía del Massimo Digerogeno, que nos está proponiendo de la música bailando. Espera al menos que estarei bailando de la vostra casa, esperando domingo, esperando giorno 3, venerdad 3, cioè domani, mañana, que se baila, se baila, se baila. Al fin cambiaron le cose, se puede bailar en pareja, con amigos, se puede bailar aquí en Italia, se puede bailar aquí en el Salento. Y nosotros vamos a bailar, vamos a cantar. Mañana en el fico rico, mañana en el mundo entero, con la música cubana. Tranquilos. Con la música de Ritmo Ammonía, con la música cubana. Tranquilos. Dale play. Que después de la tormenta, llega la calma. Súcar negra. Seguimos el juego. Está caliente el ambiente, está caliente. De un día para otro, la vida nos cambió. De un día para otro, el mundo se enfermó. De un día para otro, se enricondo valía para nada. De un día para otro, las vidas se apagaban. De un día para otro, la esperanza lloró. De un día para otro, el hombre comprendió que no somos nada, si el mundo se acaba. Que no somos nadie, si no existe el amor, que la vida es una. Aunque tengas mucha fortuna, que no pongamos precio. Al amor y a la vida, la vida es una sola. Y el amor es la vida, que no somos nadie, si no existe el amor. La muerte te infortuna, aunque tengas mucha fortuna. Que no pongamos precio al amor, ni a la vida. La vida es una sola. Y el amor es la vida. Lucha por la vida, no seas tan inconsciente. Cumple las medidas, no te dejes que estén locuentes. La gente habla, la gente miente. Y no te sumen bien a esa corriente. Somos cubanos, somos hermanos. Y sin problemas yo te doy las manos. No te detengan, sigue pa'lante, vive la vida bien. La vida es una sola. Así que cuídala, cuídala. La vida somos nosotros. Cuídala. Los que poblamos la tierra. Cuídala. Tenemos que hacer conciencia. Cuídala. Para que termine la guerra. Cuídala. Que se logre la unidad. Cuídala. Sin odio y sin egoísmo. Cuídala. Mantener el optimismo. Cuídala. Que un mundo posible es mejor. Cuídala. Y terminar con el dolor. Cuídala. Que tienen muchas naciones. Cuídala. Que se acaben las sanciones. Cuídala. Para así vivir en paz. Cuídala. Y como hacen los cubanos. Cuídala. Por la sombridad. Cuídala. Cuídala. Cuídala, 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 cuídala. 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 Quiero vivir la vida. Que cante, que tenga fe Y aunque venga lo que venga Sobreviviré, sobreviviré Oye, cuando la tormenta pase Todos nos vamos a abrazar Y a la vida le cantaremos Haremos una fiesta mundial Que no viva mi vida Que cante, que tenga fe Y aunque venga lo que venga Sobreviviré, sobreviviré Y a la ciencia Gracias que un día, todos los tengo Esa familia completa Unos aplausos para ustedes Que es el mundo que venga Te sentiré y sobreviviré Cuba salva A donde quiera que iré Y sobreviviré Voy por ti, me sentiré Y sobreviviré De Cuba Azúcar enero Como dice Y eso es Y sobreviviré Y vamos con la nueva onda musical Una alta orquesta Que representa la nueva generación Una alta orquesta Que es la nueva onda musical de Cuba Y chao, lao Súper cativao Y saben qué Sigo reventando la matine Oye Porque mi gente me descarga Gracias a usted, bebé Tampoco tengo lupaje Las muchachitas se me encarren Dicen que son su logo Y ahora su dan también Mira Échate pa' allá Échate No te metas Donde tú no vas Vamos a ver Y el último en la cola Que goza Que manate lo que está de mal Hay gente que se modesta así Y me forman intrigas Y me forman la manchada Baila con mi pico Dicen Échate pa' allá Échate No te metas Donde tú no vas Vamos a ver Y el último en la cola Que manate lo que está de mal Que la vida Ya ves Que yo te caliento Los carnavales Manana llegó Arrasando Montón Cuenta vez Vamos Que yo te caliento Los carnavales Llego mandata Y tú lo sabes Que yo te caliento Los carnavales Que yo te caliento Los carnavales Y tú sabes que tienes que tener pa' allá A mi gente Que yo te caliento Los carnavales Lo que va a caliente Y tú ya aquí Otra vez De ayer Sencillo y diferente Tú sabes que yo soy manana Con esa bala de mate Con esa bala de mate Y tú ya aquí Otra vez De ayer Ay yo Tú sabes que yo soy manana Con esa bala de mate Cuenta pa' qué Y tú ya aquí Otra vez De ayer Y tú ya aquí Que yo te caliento El pará Y tú sabes que yo soy manana Con esa bala de mate Y tú ya aquí Que yo te caliento El poche Vamos 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 Va a que doce Tú sabes que yo soy manana Con esa bala de mate Medicina, medicina, medicina Vamos, vamos Medicina correctiva La cuna, carapilla Te goza Tú sabes que yo soy manana Con esa bala de mate Y ahora escucha bien, mira Y ahora quítate Quítate Sáltela caliente Vamos a ver Si tú no llegas Ciento bien Con esa bala de mate Con esa bala de mate Y ahora quítate Quítate Sáltela caliente Agua Si tú no llegas Ciento bien Pa' que te metes La ove Y ahora quítate Y quítate Sáltela caliente Si tú no llegas Ciento bien Pa' que te metes La ove Y ahora quítate Quítate Sáltela caliente Sáltela caliente Si tú no llegas Ciento bien Dale cintura Dale cintura Cintura Cuidado que te coge Lo que ya está Es cancelar Peligro Ananas de calle Ananas de calle Ananas de calle Arto Dale Y con la mano arriba Mueve los pies Dale cintura Ananas de calle Cuidado que te coge Lo que ya está Es cancelar Ananas de calle Mananas de calle Representando la nueva generación Representando la nueva orquesta Representando la contemporaneidad Nella contemporaneidad De la música albuana Es la historia que no se inventa Vamos a escuchar Lo que realmente creó El movimiento que nosotros llamamos Timba Gracias a la grande intuición Del maestro Succio Valde El maestro Tosco Creó un proyecto musical Una experiencia de revés O que es revés De iraquén Creó en Egué la banda Ataca Chicho Vida Vamos El otro día Me puse pa' Callo hueso Con una negra Que solo tenía hueso Me criticaba Mi familia Mis amigos Porque esa negra Estaba más flaca Con el lujo Échale limón Ay, échale limón Chiquita pero Échale limón Échale limón Échale limón Chachita Échale limón Échale limón Ataca Chicho Que llegó el limón El nuevo limón Súpera ¿Cómo? La historia que nos inventa Le daba plátano Con leche condensada Cinco maldona Cuatro pizas Y un queso Pero esa negra No engordaba Ni con esto Caballero Échale limón Me voy a tener que dar Picadillo de soya Échale limón Me voy a tener que dar Pasta de hoja Échale limón Oye, picadillo mejorado Ay, Dios mío ¿Qué es esto? Échale limón Tremendo alimento Que estaba instabilada Mi negra La frágame La alimentada Oye Pero tú déjeme Señor Tony Calá A mí me gusta Esa negra De verdad Déme 100 pesos Para yo poder casarme Del people for good Poder olvidarme Échale limón Yo pido de todo De la boda y el traje Échale limón Tengo a casar con esa flaca No me importa que esté flaca Échale limón La voy a llevar Al parque inflable A inflar a esa negra Échale limón Tú verá cómo se pone Qué buena se va a poner Un gran artista Arriba chiquita Memorátil de orquestro Del maestro Alimentate Del maestro De Luis Torfé Que ha estado El director Del terror Que ha estado Que ha estado Maldita Y hay que cantar Dale el terror Que ha estado Enorabile Estorico Vaya Que llegó Peruchín De nuevo Oye Perucho Dale Wow Echale limón Yo sé que tú quieres probar Este rico y sabroso Echale limón Altecitos amores Echale limón Los metales Del terror Adiós Miguel Avanda La gara del tigre 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 Yo recuerdo el grande Gaman Velasco El saxofón El baile del limón Comenzó en Japón Oye como dicen Los japoneses Chiquita Miguí Y Darín Me Ué 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 Máe Má Azúcar Señoras y señores Cojo un avión Y me voy para Roma Y en Roma Me alimento Con torturines Macarrones Ramiones Y mira A la destra A la sinistra Dice yo Y sur El evento Avante Azúcar Y ahora me voy Para los latinoamericanos Los latinoamericanos No tenemos miedo Y bailamos el ritmo Así Uno Dos Ahora sí A la derecha A la izquierda En los ojos Arriba En el pecho Adante Ah Azúcar A la derecha A la izquierda En los ojos Arriba En el pecho Adante Ah Azúcar Azúcar Señoras y señores Estoy aquí Para decirles Que ya no bailaron En todos los países Por eso que vamos a bailarlo ahora En ruso No, no En ruso Oye, no No es soviético No, es ruso Ya se ha acabado de dar Mira, oye Mira, oye Mira lo que dicen los soviéticos Los soviéticos Los soviéticos musicales Que se queda A beba Del choqui In que toqui En los ojos Arriba En el pecho Alas coppies A la coppies Ah Azúcar Del choqui En los ojos Arriba En el pecho Alas coppies Alas coppies A la coppies A la coppies Y ahora Yo me voy para Nueva York Y me voy para el club A tocar el jazz ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Nuva! 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 Yo te quiero para siempre, yo te quiero Ay, yo te quiero mamita, yo me desconsuelo Yo te quiero para siempre, yo te quiero Tú me acondúmbrate a todas esas cosas Yo te quiero para siempre, yo te quiero Ay, yo te quiero mi vida, yo te quiero para mí Te quiero para siempre, yo te quiero Ay, me decían mi amor, me decían mi amor, tú Yo te quiero para siempre, yo te quiero Tanta melodía y tanto romanticismo en este tema Que veramente, veramente inunda la nuestra anima, el nuestro cuerpo, el nuestro cuore Ay, el amor que te quiero, tú me acondúmbrate a todas esas cosas Eso es tanto fuerte con este tema que tengo la oportunidad Prende la oportunidad de saludar y dar una frase fraternale musicale a todo el cubano que vive en Cuba A todo el mundo que vive en Cuba, a todo el mundo que vive en Cuba, a todo el mundo que vive en Cuba Cuba es su arte, su cultura, la música de Cuba Como dice la música de Cuba Como la música de Cuba Como la música de Cuba A todo el mundo que vive en Cuba, a todo el mundo que vive en Cuba Si está bien, me decían que la música de Cuba Si está bien, si está bien, si está bien Amén. ¿Quién es? Dice... ...que indomina la voz de este artista, esta grande voz de la música cubana. En homenaje nuestro chinguito, nuestra posición musical, ritmo y armonía volviendo uno. Me suplico, amigo, allí te seguiré. Hoy mi corazón latiendo porque estás. Mi luz y esperanza, bueno si no estás. En el desierto venivaste, me diste paz. Con agua viva deshaciaste, mi alma transformaste. ¿Dónde irá mi corazón? Tu amor levanta y respirar. Y fuera por si no estás. Y ni que solo en verdad es a tu lado estar. Y contemplar. Tu rostro sin principio y sin final. ¿Dónde irá mi corazón? ¿Dónde irá mi corazón? Que suene la trompeta. Eso. ¿Dónde irá mi corazón? Si no lo haces respirar. ¿A dónde irá mi corazón? ¿Dónde irá mi corazón? Si no lo haces respirar. ¿A dónde irá mi corazón? Si no lo haces respirar. ¿A dónde irá mi corazón? Si no lo haces respirar. ¿A dónde irá mi corazón. Si no lo haces respirar. ¿A dónde irá mi corazón? ¿A dónde iremos si solamente en ti hay vida? También yo estoy, vanta, vanta Pero no estoy como tú quieres Y sabes que cambia todo lo ángel Este ángel no estoy yo Chao, Mario ¡Bú! ¿Dónde irá mi corazón si no lo haces respirar? Tú eres mi luz, mi esperanza, contigo quiero soñar, soñar ¿Dónde irá mi corazón si no lo haces respirar? Con un río de agua viva, me has querido renovar, renovar ¿Dónde irá mi corazón si no lo haces respirar? Del peligro y de la muerte, me has solido, libre ¿Dónde irá mi corazón si no lo haces respirar? El grupo histórico y la voz de Manorito Simónel, ¿cuál haces respirar? Pues es el día, el gallo con su tema solo, ¿Dónde irá mi corazón? ¿Ves ver que nadie, nadie, han indovinado lo que canta de mi? Esta es una grandiosa voz Dalle play, estamos para terminar, anzis, estamos al final ¡Vaya mira! Último tema de este nuestro apuntamiento, cariño ¡Chao Ferri Diaz! ¡Bien que si siente, marcando la diferencia! Quiero saludar todo mi amigo, todo la gente buena que está aquí con nosotros hoy ¡Gracias a todos vosotros, gracias por haberme sopportado y sopportado! ¡Suscríbete por las interrumpciones, pero es un problema, diré que no es cierto un mío problema! ¡El mi tiempo a disposición es terminado! ¡Vi lascio con este tema fantástico, brilloso, adatto para domani que inicia la nuestra stagión de danza, las nuestras grandes noticias del ballo del Fico Ricco! ¡Domani sera la prima, 3, esattamente 3 di Lugio, un número perfetto, el número que amo, el número que me identifica e que yo me identifico! Un saludo a tutti voi, un abbraccio, un grande abbraccio fraternal e musicale, espero que la música sea stata de vostro gradimento, que vi abbia regalado un momento de relax, que vi abbia regalado un momento de energía y como siempre yo vado a repetir energía porque es lo que realmente la música cubana te regala, una terapia grandiosa, una terapia fortemente evoluta da Sansón Laivrello e fortemente promozionata da tutti voi, per questo siamo al número 1 de la música cubana en Europa, chiaramente a promozionarla, porque lo protagonista es uno solo, es lo musico. E psychedelicolo E dad bianchi E da unョigio E inciente E un'matricio E a un'matricio Gaudium E un'matricio E un'matricio E un'matricio E un'matricio E un'matricio Comprendo que es tan duro Con eso que estoy lejos Si apenas yo confundo Al corazón querido Por eso vuelvo a ser yo El que no siente que a tu piel Por eso digo Que no hay más nada CEDE CEDE Por eso digo Que comienzo a sentir amor Si a veces me confundo yo Y me siento herido Por eso le canto al amor Y a mi vida Si no hay más nada Mejor olvido Vaya mira Si no hay más nada No queda nada No, no Tú maltrataste Mi sentimiento Porque lo nuestro acabó Se terminó Si no hay más nada Mi amor No queda nada No, no Yo no quiero piedra En mi camino Tú acabaste con mi amor Tú acabaste con mi amor Si no hay más nada Mi amor No queda nada No, no Luna Que se quiebra Que se quiebra Sobre las tinieblas De este corazón Herido Herido Vaya Vaya sí Ya de mambo Esto es Bien pa' barra Vamos pa' arriba Ahí na' más Vamos Sí Bueno señores Ahora estoy como me gusta Mamita Recogí tumba Que tengo a la van a pegar Está bueno ya Que tú te fuiste de control Si tú te fuiste Esperen ¿Dónde tú vas? Oye Que tú viniste a buscar Está bueno ya Que tú te fuiste de control Tú no me hables De lo que hiciste Pa' donde fuiste ¿Dónde viviste? Está bueno ya Que tú te fuiste de control Y ahora regresas a mí Pidiendo perdón Pero ya mi corazón No se acuerda más de tal No, 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 no Que tú te fuiste de control Pues ahora camina Recogí tumba Mami Se te acabó la rumba Está bueno ya Pausa ahora Ya de mambo Se acabó Está bueno ya Sí Dale cintura Dale cintura Que bebé Se quedó en la duda Camina Está bueno ya Sí Vaya mi gente Este es hora Ahora vengo con pasito Tú Tú Mira Si te fuiste pa' la calle Ahora te queda afuera Tú te fuiste Ahora vengo con mucha onda Pa' la actitud que están sola La que no se controla Si te fuiste pa' la calle Ahora te queda afuera Tú te fuiste Y por eso te digo Mami Te fuiste Recogí tumba Tú le tumba Se te acabó la rumba Te fuiste Vaya Causa ahora Tú te fuiste Esto es el control Que tú te fuiste Tú te fuiste Esto es Siempre No te equivoques más Tú te fuiste Vamos allá Si tú te fuiste Vaya que te parado Si te fuiste pa' la calle Ahora te queda afuera Tú te fuiste Repíteme otra vez Porque Ahí La niña se fue Se fue Se acabó Si te fuiste pa' la calle Ahora te queda afuera Tú te fuiste Vamos Sí Si te fuiste pa' la calle Ahora te queda afuera Tú te fuiste Ya llegó El salsón que tú esperabas La emisora radial De la música cubana Esto es lo que tú querías El salsón que tú esperabas La emisora radial De la música cubana Esto es lo que tú esperabas El salsón que tú esperabas La emisora radial ¡Salfón!